George Clooney expone al sindicato de actores demostrando que ellos son lo único que no están dispuestos a negociar absolutamente nada. Disney revela los números de ganancias o bueno, de pérdidas en este caso con ESPN Progre. Daredevil se está reescribiendo y promete que tendrá más acción y violencia. Marvel culpa a Disney por obligarlos a anunciar proyectos que no estaban listos para salir a la luz para llamar la atención de la gente y generar hype. Spot publicitarios de Marvel para China muestran la doble moral de Disney y James Gunn deja a los fans con más preguntas que respuestas y dice que sus películas no se van a parecer a nada que hayamos visto antes. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? George Clooney lideró un grupo de 15 actores reconocidos y de primer nivel como Emma Stone, hermosa Emma Stone por cierto, Ben Affleck, precioso también, hermoso, y Scarlett Johansson que, por Dios. Y presentó una propuesta a los líderes del sindicato de actores el martes pasado en un intento por resolver el tema de las huelgas. Sin embargo, dicha propuesta no fue bien recibida por el SACAFTRA y vos me estarás preguntando por qué que tenía de malo esa propuesta y si no me lo estás preguntando te lo cuento igual. Entre otras cosas, incluía un llamado para eliminar el límite de cuotas para aportar más de 50 millones de dólares anuales al sindicato durante 3 años y que los actores que más ganen sean los últimos en cobrar los residuos y no los primeros como ahora. Este grupo de actores está haciendo todo lo posible por intentar que las huelgas lleguen a su fin y que todos puedan volver a trabajar. Todo esto demuestra que tanto los actores como los estudios están tratando de llegar a un acuerdo y que están cediendo en varias cosas para poder llegar a un punto medio. Sin embargo, el sindicato se rehúsa a ceder un solo centímetro, perjudicando muchísimo más a todos los involucrados, pero acá podemos usar la frase de Disney siendo Disney, un sindicato siendo un sindicato, ¿qué carajo podés llegar a esperar? Y hablando de pasarla mal y perder mucho dinero, ¿les suena a la frase Get woke, go broke o hazte progre, hazte pobre? Bueno, eso es lo que está pasando literalmente con Disney y específicamente con ESPN Progre. La Casa de Ratón acaba de informar las ganancias de ESPN, no porque quieran, sino porque están obligados, obviamente, y estos datos muestran que ESPN ha perdido un 20% de las ganancias durante los primeros 9 meses de este año. ESPN no solo ha perdido suscriptores en la plataforma de streaming, sino que los aumentos de las tarifas de derechos de transmisión deportiva han afectado mucho a la red por cable. A pesar del plan de contención de daños de Bob Iger y la ola de despidos masivos de empleados de alto nivel que tuvieron, y bueno, en realidad fue más del 50% de muchos de los empleados que tenían, han tenido una caída de ingresos operativos del 1,3% en comparación con el mismo periodo del año fiscal en 2022 y un 20% respecto a las ganancias obtenidas el año pasado. Parece que todo lo que pasa en Disney es un completo caos. Y hablando de caos tras puertas cerradas, ya hablamos anteriormente que Marvel quiere empezar completamente de cero con la serie de Dark Devil porque Kevin Feige vio que lo que estaban haciendo era una mierda básicamente y que había muchas tramas filtradas, que se había cancelado por completo, bla bla bla. Bueno, ahora un reconocido insider le respondió a un fan de Marvel sobre el tono que va a tener esta nueva versión de Dark Devil después de la reescritura diciendo que va a tener mucha más acción y que va a ser mucho más violenta, ¿no? La historia general debería seguir ahí, pero es posible que reduzcan parte de eso. Están reelaborando el programa porque aparentemente tenía demasiado drama judicial, poca acción y poca violencia, citando un artículo de Hollywood Reporter. Desde que lo vimos en She-Hulk ya sabíamos que Disney quería ser un Dark Devil más ingenioso, divertido, carismático, despreocupado, lo cual es bastante diferente a lo que vimos en Netflix y no funciona, no sirve y no lo queremos. Ciertamente no creo que sea una buena idea adaptar este personaje a un público más juvenil, para nada. Muchos estamos esperando la continuación o aunque sea que mantenga el alma de lo que vimos en Netflix, algo aunque sea un poquito, 50% estoy pidiendo, ¿eh? Mucho más. Aunque sea eso, Disney, aunque sea eso, una, danos una. Y Deadpool también, por cierto, no lo toques mucho, no seas puto. Y mientras ellos intentan ver qué carajos van a hacer con Dark Devil, Emily Bloom, quien interpretó el papel de la esposa de Oppenheimer en la película de Christopher Nolan, acaba de firmar un acuerdo para interpretar a Kate, la primer mujer detective en Estados Unidos. La película será una especie de thriller biográfico que va a retratar la vida de esta reconocida detective. Para quienes no la conocían, ella fue la primer mujer detective en Estados Unidos y jugó un papel bastante importante en el asesinato del presidente de Abraham Lincoln. También realizó trabajos de inteligencia durante la guerra civil de Estados Unidos y trabajó en varios casos de alto perfil. La película está descrita como un thriller de acción propulsor, sin nombre todavía, que va a ser producida por Amazon Studios. Emily no solamente va a interpretar al personaje de Kate, sino que también va a ser la productora junto con la Roca Johnson, con Hira y con Dani García. El libro del reinado de Marvel Studios sigue sorprendiendo y sacando cositas a la luz y ahora parece que Disney forzó a Marvel a anunciar de forma prematura a los cuatro fantásticos, entre otros proyectos como Quantum Mania, Secret Invasion, Iron Heard, Armor Wars, el especial de Guardianes de la Galaxia, Yo Soy Groot. Según la autora, Joanna Robinson, Disney quería causar sensación anunciando la película de los cuatro fantásticos en el MCU, pero el estudio en realidad no tenía un carajo para hacer la película, ¿me entiendes? No tenía nada. Si bien Marvel ya tiene ahora el casting, ahora lo tiene, no lo tenía, ahora lo tiene, hasta el día de hoy sí se desconocen obviamente quiénes van a ser los actores elegidos para interpretar a la familia de superhéroes y esto es debido justamente a todo el tema de las huelgas, ya que hasta que no se terminen no tienen permitido anunciarlos. Hay rumores que apuntan a que John Krasinski, quien fue elegido por los fanáticos como Reed Richard en Doctor Strange, el multiverso de la locura, bueno, podría llegar, pero eso es un rumor nada más y es muy, muy, muy poco probable, prácticamente descartado ya. Lo más probable es que Marvel quiera formar su equipo con actores mucho más jóvenes, especialmente si quieren un proyecto a largo plazo, así que lamentablemente en ese caso tendremos que esperar a que las huelgas terminan para tener más noticias sobre quiénes van a formar parte o qué actores, mejor dicho, van a ser los que le den vida a la familia Fantastic. Siguiendo con Marvel tenemos nuevas imágenes de The Marvels que llegan de anuncios que fueron hechos para el mercado asiático, para el mercado oriental. No solo los spots publicitarios son diferentes, sino que el nombre de la película también es diferente, ya sabemos que se va a llamar Capitana Marvel 2 y no The Marvels. Y como era de esperarse, le están dando muchísimo protagonismo a Brie Larson, porque bueno, ella es blanca y el spot está dirigido para China. Ya sabemos cómo son los chinos y cómo es la cultura asiática en términos generales. Me encanta cómo Disney se golpea el pecho hablando de la importancia de la inclusión, de la diversidad, de la representation, pero... Y lo gritan a los cuatro vientos diciendo ¡Mirá! ¡Tenemos a este personaje! ¡Somos súper inclusivos! Pero ahora cuando van al mercado asiático no tienen los huevos suficientes como para hacer exactamente lo mismo, como para poner, por ejemplo, a Mónica, que en teoría va a ser la nueva Capitana como protagonista. O a Marvel. No, doble moral, no sé, en algún lado debe estar. Capaz que la encuentren en algún momento. Pero James Gunn, por ejemplo, por otro lado, y para ir terminando, cuando hablamos de doble moral yo creo que se debe un premio, ¿no? ¿Quién se te viene a la cabeza? Y sí, cuando hablamos de doble moral se te viene James Gunn. ¿Qué le vamos a hacer? Quien cada vez que habla deja a los fans de DC con más dudas en el culo que otra cosa, señores. Para los fans de DC que tenían miedo de que James Gunn hiciera de este universo algo excesivamente humorístico, haciendo películas hilarantes al mejor estilo de Marvel, no sé, se te puede venir a la cabeza Thor, Love and Thunder, ojalá que no. El señor Pistola les dijo a estos fans, tranca palanca que no va a ser así. Dichas preocupaciones vienen después de ver algunas de sus películas como Guardianes de la Galaxia y su comedia negra independiente Super. Un fan preguntó si el nuevo DCU tendrá el mismo estilo y tono que su trabajo de la temporada 1 de Peacemaker y The Suicide Squad, en los cuales James Pistola fue el director y tenía muchos elementos cómicos, a lo que James Pistola respondió, el tono va a cambiar de un proyecto a otro y reflejará las sensibilidades únicas de los cineastas involucrados. Cada nueva película del DCU evolucionará y se adaptará a cada personaje. Anteriormente había dicho que Superman Legacy no va a tener el mismo tono humorístico que Guardianes de la Galaxia, sino que será bastante diferente. También dijo que quería evitar repetir historias y temas de películas pasadas en Superman. Veremos si realmente sabrá cuándo usar el humor y cuándo evitarlo, que eso es muy muy importante. En fin gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau chau.